Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Herdoctor me dijo que estuvo con Stanislavski en Moscú. Cielos, entonces es de la escuela rusa. Como parte de su preparación sumerge su propia personalidad en la del personaje que interpreta. Por eso no viaja con nosotros. Por lo visto lleva varias semanas en Checoslovaquia para absorber la atmósfera del lugar, supongo. Herdoctor me dijo que cuando empecemos a rodar, Max Schröck aparecerá siempre totalmente maquillado y vestido como el vampiro. Y lo que es más, solo trabajaremos con él de noche. En la década de los años 20, en una Alemania derrotada, la prensa publicaba un curioso anuncio. Un reclamo, una forma de animar a la gente a acudir a ver algo inolvidable. Y de verdad que acertaron. Porque la película ocultista, el film erótico, ocultista, espiritista y metafísico que hoy nos ocupa y que vamos a diseccionar, es verdad, es inmortal, tan inmortal como los vampiros. Pero aquel periódico de Alemania, 1922, decía lo siguiente en su anuncio. Lóbegot, varón von Bitbal, cruzado con paso apresurado por el asfalto. ¿Qué será eso? Pensaba. Y este era un pensamiento que le producía una dolorosa inquietud. ¿Qué será? Pensaba. Y lo que le atormentaba era una palabra. ¿Qué será? Pensaba. Nosferatu. Hacía unas semanas que había escuchado ese nombre por primera vez. Un viejo se lo había escupido a la cara. Después lo vio sobre la empuñadura de la puerta del metro. ¿Qué era eso? No tenían en la más remota idea. Él no lo sabía y nadie parecía saberlo. Podía leerse ese nombre en las columnas de anuncios. Miles de personas pasaban ante ellas. Nadie lo sabe, pensaba. Y su corazón se estremecía. Nosferatu estaba allí. ¿Dónde? En el mundo. En las calles. Las sirenas parecían vocearlo. Los niños de pecho decían. Nosferatu. Juntando las manos. Los viejos trazaban su nombre con grandes letras en la arena. Estaba en el aire. Era la fatalidad. Algo de ultratumba. Una noche se rodaba un film en el puerto. El varón estaba allí, curioseando. La gente dijo, Nosferatu. Y el viento se llevó la palabra. Se estaban descargando extrañas mercancías. Los proyectores iluminaban. Los directores gritaban, Nosferatu. Y sobre una hoja muerta. Caída de los árboles. Binbal, aterrado. Pudo leer. Nosferatu. Parecía invadirlo todo. Nadie tendría escapatoria, pensaba Lóvegot. ¿Qué iba a ocurrir? Nosferatu estaba omnipresente. Lo voceaban. Se dispersaba por el cielo. Millares de hombres. Musitaban la palabra. Se le veía en los charcos, en los muros, sobre las lámparas, en las partituras de los pianos, y en los ojos de los trasnochadores. Resultaba chocante y atormentaba. Colapsaba las células de los glándulos linfáticos. Los cerebros estallaban. Y en un último crepitar de huesos, se volvía a escuchar. Nosferatu. El varón Binbal, que apenas podía tenerse sobre su esqueleto, sentía bullir su sangre. Y bebió un poco de agua. Pero no sirvió para nada. Nosferatu vociferaba. Gorgeaba como un ruiseñor. Gritaba como las ratas gritan dentro del ataúd. ¿Y ustedes? ¿No sienten nada? ¿No sienten en su cráneo, en la parte alta del lado izquierdo, como una presión? Nosferatu. Sí, es eso. Nosferatu. Tengan cuidado. O si no, háganse enterrar. Es la única salida. La única. 1921, la prensa alemana hablaba de un acontecimiento. Una película, que ha vuelto a ser analizada, por un gran especialista, que nos acompaña esta noche. Pero yo lanzo la pregunta desde ya. Da igual la edad. Da igual el tiempo transcurrido. A que todos, o casi todos, se acuerdan de Nosferatu. La sinfonía del horror del vampiro. Del resucitado. Del no muerto. ¿Por qué ninguna película se parece a Nosferatu? ¿Por qué la imagen del actor Max Schreck, de cuya leyenda vampírica hablaremos también, apareciéndose en el umbral de la puerta de un viejo almacén de sal, extendiendo su garra, que parece más de animal que de persona, con ojos hundidos, y dos finos colmillos? Esa levita o ese gabán. La oscuridad, la sombra, la luz. Da la impresión, siempre nos había dado, que esta película, máximo exponente del expresionismo alemán, era mucho más. Y esta noche, desvelamos ese secreto. Era mucho más. Y tanto. Iba a lo más profundo de la mente y del alma. Era una obra ocultista. La obra de una logia, de unos hombres distintos. Esta noche, el expediente se llama Nosferatu. Esto es radio, esto es radio, pero os invitamos a una vieja proyección de cine. Por eso las músicas también nos acompañan. Está con nosotros, en este estudio de la cadena SER, en Milenio III, Luciano Berriatúa, que es el máximo experto, podemos decir, sobre Murnau, el director de Nosferatu, y que ha hecho un trabajo, que ha hecho un trabajo, que ya tiene que pasar a la historia del cine y del ocultismo. Nosferatu, y debajo, un film erótico, ocultista, espiritista, metafísico. Y en este libro, que tengo aquí en la mano, que ha editado Divisa, hay tantas claves, tantas historias, sociedades secretas, códigos ocultos, historias absolutamente increíbles, desapariciones, búsqueda, e incluso cintas perdidas y quemadas. Luciano Berriatúa ha sido la persona, junto con su equipo, que ha restaurado la primera versión de Nosferatu, y es un honor tenerla aquí. Luciano, buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿por qué sigue dando miedo Nosferatu? ¿O tú cuando la ves exactamente? Aunque la habrás visto no sé cuántas veces, ¿qué te produce la imagen, por ejemplo, de ese vampiro que mira de frente? ¿Qué hay ahí, oculto, que se siente, pero no se llega a entender? A mí me sobrecoge y sobre todo el uso de las sombras. Ese clima súper siniestro de cómo la sombra de una mano atenaza el corazón de una mujer y es solamente la sombra, pero es algo que no se puede tocar. Es como si fuese algo que entra por el interior. Esta película estaba dirigida a eso, Luciano. Esta película, los que hacían esta película, que ahora los iremos conociendo, esta obra maestra del terror y el ocultismo, esta gente sabía lo que hacía. No parece una película normal, sino una película que buscaba sentir eso, que la gente sintiese eso. Había códigos ocultos ahí en esa película. Sí, esta es una película hecha por ocultistas directamente, por gente de una logia que de pronto pensaron que el cine podía ser algo distinto a lo que hacían normalmente los americanos. Es curioso porque en esos años, en el año 21, te dicen que el cine americano está muy bien, pero que es como demasiado frívolo y que se puede hacer un cine para intelectuales, decían ellos. Y cuando querían decir lo que era un intelectual, era simplemente un ocultista. Era un cine en el que realmente se pudiese llegar al espectador y crearle emociones que al mismo tiempo le hubiesen la puerta hacia el otro lado, que le mostrasen que hay algo detrás de la realidad, hay otro mundo, y había que buscar una fórmula cinematográfica para mostrar eso, con imágenes realistas, pero mostrando que la realidad tiene una segunda lectura. O sea que hay un en vez de la trama, una parte oculta. Por eso yo, cuando vi Nosferatu de niño por vez primera, sufro una impresión tremenda. Pero es que luego, viéndola en sucesivas ediciones, incluida tu restauración, que acompaña este libro, he vuelto a sentir las mismas cosas y digo, ¿cómo es posible que en una sociedad de internet, que estamos acostumbrados a todos los efectos especiales del mundo, esta película tiene otra cosa? Y esa cosa no sé qué es, y queremos esta noche aprenderlo contigo, Luciano, porque hay un montón de historias del auténtico ocultismo. Como siempre, nos acompaña Juanja Vallejo. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Sikir. Hoy, además, luego viajamos de nuevo a la selva, en la segunda hora. Ecuador. Ha pasado algo espantoso y vamos a conocerlo con personas allí y va a ser sorprendente. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Sikir. Había muchas sectas en aquella Alemania, las vamos a conocer. No podía ser Nosferatu en otra época de la historia más que en esa. Luego lo contamos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Sikir. Porque antes de nada, yo creo que hay que dar la oportunidad a nuestros amigos a que pregunten y sobre todo una encuesta que está ya en IkerGimenez.com. Está ya la encuesta que pregunta ¿Crees que existen los vampiros en la realidad? ¿Se puede votar sí o no? Y por el momento, la gente, un 80% de los votantes, piensa que no. Qué curioso. O sea, no el vampiro asesino, que le llaman vampiro Landru, sino el vampiro no muerto. El no muerto. Ese en el que casi nadie puede creer y como decían los viejos sabios, la no creencia es la mayor arma del propio vampiro. Es decir, en eso se escuda, ¿no? Bien, vamos a ver cómo acaba. Ahora va ganando el vampiro, ¿eh? 80% no. 80% no, un 20% por el momento cree que sí. Y abrimos líneas. Abrimos líneas, Sikir. Por el momento vamos a abrir solo dos líneas de contacto porque al parecer la de los mensajes de la página web ahora mismo no funciona. Pero tenemos el correo electrónico mileniotresconúmero arroba cadenaser.com y nuestra vía más directa 27640 palabra clave milenio espacio y vuestros mensajes. Y ya que hablábamos de cine de efectos especiales vamos a sortear una serie que está muy de moda se llama Héroes. También se puede decir porque es una unión perfecta. Héroes, eso es. Se llama Héroes y vamos a sortear tres de estas viene tres DVDs en cada una de ellas con un montón de capítulos entre todos los que nos manden sus mensajes sus preguntas a esas dos vías de contacto. Hay que dar las gracias a Universal y a Cotevare que nos han enviado estas series para que las sorteemos. Bueno, pues vayamos con Luciano a conocer los entresijos del experimento cinematográfico más ocultista de la historia. Debieron dejarlo ahí anoche los campesinos supersticiosos los que te estuvieron diciendo que no entrases en el castillo de Orlok los que te advirtieron que ni te atrevieras a pronunciar su nombre. Nosferatu el indeseable el no muerto intentas imaginar cómo podría ser esa criatura. Empecemos por el principio, Luciano. Nosferatu no es Drácula habrá una gigantesca polémica que ha durado pues yo creo que más de un siglo entre derechos de Nosferatu y de Bram Stoker pero el equipo en el equipo nos descubres a alguien no a Murnau que quizá los más jóvenes no conozcan su obra pero es uno de los grandes directores de la historia de aquel cine mudo donde la imagen tenía un valor si cabe añadido. Descubres para el gran público Luciano a un personaje fascinante alucinante el alma realmente de esta película quizá o el que daba los códigos ocultistas cuéntanos. Sí, Alvin Grau realmente yo desde hace muchísimos años ya viendo la película lo que sí me di cuenta es que había una cantidad de elementos que estaban demasiado bien hechos para que procedieran de alguien solamente de cine. Por ejemplo había una serie de cartas cifradas con elementos mágicos que estaban muy cuidadosamente escogidos a veces muy difíciles de encontrar eso solamente lo podía conocer alguien que estuviese muy metido en el mundo del ocultismo y realmente me puse a buscar porque evidentemente Alvin Grau era el personaje que estaba detrás de esto pero Alvin Grau no teníamos ni siquiera una fotografía hemos encontrado una fotografía de Alvin Grau yo creo que hace un año o una cosa así después de estar buscando durante 30 y se sabía muy poquito de él y poco a poco sobre todo dado que él pertenecía a una secta una logia que es las fraternitas Saturni hermanos de Saturno los hermanos de Saturno y que todavía hoy existe y gracias a que hoy existe pues había gente que conservaba materiales suyos o por ejemplo las publicaciones antiguas de los años 20 en las que Alvin Grau figuraba con un nombre clave que era Paquitius y donde había dibujos suyos y además textos en el que se veía todo el contenido ocultista y empezaban a aparecer noticias de que en el año 25 había abandonado el cine para dedicarse exclusivamente al ocultismo y luego poco a poco ya buscando textos en los años 20 veíamos que él había escrito textos incluso teóricos sobre lo que tenía que ser el cine y de la necesidad de buscar un lenguaje nuevo para trabajar sobre el inconsciente del espectador bueno es que esto Luciano no es por nada pero también me parece tan alucinante tan poco conocido por el común de los mortales en la Alemania de después de la guerra que es una Alemania muy especial hay que imaginarse ese contexto un grupo de personas creen que el cine no solo es espectáculo ni rendimiento económico sino una forma de influir en lo más profundo ¿no? ahí empieza la historia de Alvin Grau y tú en tu libro nos muestras ahora si nos legas y yo lo digo con emoción porque es que en fin tú sabes Carmen cómo he estado con este libro ¿no? hay una serie de carteles de la época yo lo que leía antes era un folleto publicitario pero me dirán los espectadores los oyentes vaya folleto publicitario tú lees eso en un periódico esa frase que hemos leído y dices aquí hay gente que sabe mucho lo que está haciendo está influyendo desde la propia publicidad en crear una situación de tensión nada artificial sino real Alvin Grau aunque esto sea radio y es difícil contarlo tiene una serie de dibujos sobre ocultismo desde los Moais de la Edad de Pascua en un dibujo llamado Atlantis hasta cosas tan terroríficas que simplemente pone Die Ente El Ente una aparición sobrenatural Paganini y el Violín del Diablo todo cosas que tienen que ver con los misterios más profundos y en sus dibujos vemos la estética exacta de esa película que para la gente que te está oyendo ahora mismo y nunca ha visto Nosferatu ¿Qué estética es esa? ¿Qué rompe Nosferatu? ¿Qué hay ahí que es distinto y que si la gente la ve le va a impresionar? Pues es muy curioso porque Grau por ejemplo no era expresionista incluso odiaba a los expresionistas o no le gustaba nada y lo que buscaba era una serie de imágenes impactantes porque podían ser reales pero al mismo tiempo tenían algún elemento que creaba una inquietud tremenda del espectador y a veces lo han conseguido de una forma tan sencilla como rodando en contraluz porque de esa forma dejaban todo silueteado oscuro y era como que nos mostraban el lado oculto de la realidad o sea aquello que es invisible entonces usaban las sombras para fotografiar lo invisible al mismo tiempo usaban conceptos puramente cinematográficos por ejemplo cuando estás en una pantalla de cine no oí en una televisión lo que estás viendo son unas imágenes que se mueven en un decorado y luego hay negro el negro de la sala pero ¿qué ocurre si ese negro realmente es un espacio más allá que no tiene una dimensión concreta en el que tú puedes jugar a que hay una relación totalmente fuera del espacio y del tiempo simplemente con esas miradas a lo negro que pueden comunicarte con otra imagen que mira en la dirección contraria la tuya te está mirando pero con ese negro infinito que no puedes saber qué medida tiene porque a lo mejor no existe el espacio Luciano tú cuentas en el libro que incluso el rodaje fue tremendo vamos a ver a qué lugares y cuál era la historia que recuperaban pero en ese rodaje en busca de una historia de un vampiro utilizan telas velos una serie de empleos que parecen muy raros y que buscaban diferentes tonos de oscuridades que yo es algo que tampoco había oído nunca antes en el cine no la oscuridad del negro el amanecer la oscuridad diferentes graduaciones de ese negro que provocaban también en el espectador una sensación muy encontrada y que incluso sorprendió mucho a los primeros videntes de la película sí por ejemplo uno de los conceptos básicos era el contraste o sea no es casual que la privada está rodada en agosto a pleno sol entonces es una privada de vampiros que está rodada contra la tuda digamos está rodada a pleno sol y eso da un contraste salvaje con las escenas nocturnas y con las escenas oscuras hay una lucha muy fuerte entre la luz y la oscuridad que al mismo tiempo tiene un sentido también simbólico porque realmente para ellos el problema moral del hombre no es tanto que haya una maldad sino una falta de conocimiento y es la oscuridad es la no llegada de la luz te dicen que la sombra se produce porque hay algo terreno que se interpone entre la luz y tú por lo tanto esa parte terrenal del individuo lo que está haciendo es impedir que llegue la luz del conocimiento todo es un juego simbólico simbólico como el propio código de esta productora la productora antes de conocer hemos conocido Murnau el director y sobre todo el productor Alvin Grau ilustrador y mago de esta historia la productora se llama Prana que no es casual que se llame Prana ese líquido vital que decían los hindús y la sangre se podía incluso definir hay códigos constantes en toda la película esta sociedad quiere recoger la historia de un viejo vampiro y aquí empiezan las polémicas ¿es la misma historia famosa de Bram Stoker Drácula o no? Luciano digamos que se han inspirado en Drácula simplemente yo creo que había una idea previa de utilizar el vampirismo y en un momento dado la lectura de Drácula les ha dado una serie de claves que se utilizan en la película pero esas claves son más bien por ejemplo la importancia que tiene la sangre en el sentido de que ten en cuenta que esta gente son teósofos y son teósofos que vienen de la rama de Rudolf Steiner y Rudolf Steiner que fue perseguido por los nazis está absolutamente obsesionado por el valor de la sangre porque está claro que si el propio Goet en el Fausto hace decir a Mephisto que la sangre es un jugo muy especial y que tienen que firmar con sangre porque eso tiene un valor o el mago Cronley dice que solamente se puede salvar la humanidad con un sacrificio de sangre la importancia enorme que se da a la sangre el propio Cristo ofrece su sangre parte de la propia Biblia en el sentido de que encontramos la frase famosa la sangre es vida es una copia directa de la Biblia pero porque la sangre es vida que ocurre es el alma entonces la idea es que quizá no sea el alma sino un principio vital que es lo que podríamos denominar la prana que es lo que hace generar la vida en el universo pero como encontrar los misterios reales de la sangre Steiner se pasó años escribiendo textos sobre la sangre tratando de cifrar a Goethe por si Goethe era un iniciado que de hecho de Amazon y tenía un conocimiento especial sobre este tema bien hay toda esta idea que lo utilizan a través de una palabra de la teosofía de Wablaski que es Prana para diferenciar esta especie de jugo vital que es la sangre ten en cuenta que por ejemplo Stoker cuando escribe Drácula él está muy obsesionado porque se ha topado de lleno con las transfusiones de sangre esto es algo súper misterioso porque en esa época no se sabía que había grupos A a B y lo que sí se sabía es que de pronto tú podías recibir la sangre de alguien y te contaminaba o incluso te mataba entonces había algo letal al mismo tiempo que vital en la sangre que dependía también del donante y había una parte del alma que se estaba transmitiendo con la sangre y el miedo salvaje a que tú tuvieses varias almas en tu interior que te venían por la sangre es la base de Drácula y te la puedes encontrar en sus páginas todo este tipo de elementos son los que Albín Grau utiliza para jugar en la película Nosferatu así empieza Nosferatu y hay más Luciano nos cuenta que esos miembros de la fraternita Saturni imaginaos la escena amigos observan como una araña que es un animal siniestro evidentemente devora a un insecto y esa escena que se produce en uno de los salones de la logia les deja como extrañados y ahí nace al parecer la idea del ser que se apodera del ánima de otro pero ¿quiénes eran los miembros de esa secta? es cierto que a Masex Rec había una leyenda de ese terrorífico personaje de esa imagen que todos tenemos que parece más bien una rata humana más que un vampiro elegante un vampiro galante se habló de que Masex Rec realmente era un vampiro hasta el punto que Nicolas Cage hizo produjo la película La sombra del vampiro estamos escuchando cortes y Luciano luego nos contará y Santiago también porque Luciano ha trabajado mano a mano con él con Nicolas Cage y su productora ¿qué interés había en sacar tanto tiempo después la historia de Rec y el rodaje de Nosferatu? pero vayamos un poco más allá vamos a hablar un poco Santi de esas sectas que había en ese tiempo en Alemania recojamos caballeros hemos terminado hemos terminado por esta noche ya está hemos venido hasta aquí para una escena habría ido a cualquier parte y a la hora que fuera para tener esa cara de Gustav me gustaría felicitar a Shrek por su extraordinaria aparición mientras dure el rodaje él será siempre el conde Orlok para sí mismo y para todos nosotros déjale en paz quiere parecer absolutamente auténtico no le interesan nuestras preguntas nuestros elogios ni tampoco nuestras conversaciones él persigue un fantasma totalmente distinto como no este piano muy de la época nos lo pone nuestro compañero Geray Martínez 27640 estamos entrando en el meollo de una película que es más que una película ¿qué dice la gente? pues mira y que eres muy curioso porque la gente está haciendo un experimento mientras oye a Luciano y sus explicaciones están viendo a la vez la película Nosferatu y por ejemplo Carlos nos decía ¿qué diría Murnau Alvingrao de estas posibilidades? de Vilaflaca del Penedés que nos está escuchando viendo la película también David de Zaragoza dice que está en la cama con su niña Rebeca y que la intenta describir a Nosferatu porque ella no lo conoce y es imposible describir tanto terror también nos preguntaban en qué se diferenciaba la figura de Drácula de la de Nosferatu es un tipo de vampiro diferente o en qué consiste desgraciadamente la figura del vampiro se ha ido deformando desde el verdadero Nosferatu al irrisorio crepúsculo no me gustan los vampiros del siglo XXI qué interesante eso Tarik piensa y nos dice que en la película de Tim Burton Batman vuelve el villano interpretado por Christopher Walker se llama precisamente Max Errek es verdad Christopher Walker en otro tipo histrónico también los vampiros que son terroríficos son los de la película 30 días de oscuridad de David Slade ¿la habéis visto? ¿qué os parece? pues nada comparado con Nosferatu Buenas madrugadas milenarios soy Dani de Arganzuela no sé si Max Errek era un vampiro o no pero me parece que es la mejor caracterización de uno muerto que se ha hecho en la historia la película tiene una fotografía excepcional y de verdad que yo no aguanté con la música de esta me ponía súper nervioso enhorabuena por la elección del tema bueno pues vamos a seguir con el tema la encuesta ¿cómo va Carmen? vamos a ver cómo va la encuesta ¿crees que existen los vampiros en la realidad? puedes votar en www.kergimenez.com y por el momento el 75,9% piensa que no que no existen los vampiros en la realidad y tan solo el 24,1% piensa que sí muy interesante ¿podríamos antes de hablar de las sectas Luciano hacer una breve exposición entre diferencias por ejemplo entre el Drácula clásico que todo el mundo tiene en la mente el de Bram Stoker que por cierto Javier Sierra nos contaba hace poco que los datos de la muerte de Bram Stoker no dejan de ser misteriosos murió por agotamiento venía en su parte médico que era la forma casi de morir que él describía en los ataques de los vampiros había mucha leyenda con Bram Stoker mirando en su pestilente habitación de una vieja posada y gritando estrigoy, estrigoy vampiro, vampiro ¿qué diferencia entre el Drácula que nos pinta la novela más célebre de vampiros de todos los tiempos y este Nosferatu del 21? Luciano como si tuviese que hacer un reto de robot de ambos personajes sí lo primero del todo con el vampiro típico ya no solamente de Drácula de Stoker es que podéis ver que en Nosferatu se reflejan los espejos eso para empezar por otra parte es un personaje que cuando ataca lo hace siempre fuera de cuadro menos en el momento de atacar a la chica y ahí se transforma en una sombra con lo cual te está inquietando con la idea de que quizá no sea un ser físico porque la idea a diferencia del Drácula o de los Dráculas que hemos visto es que para Grau un vampiro es un cuerpo astral o sea es simplemente un cuerpo astral y por eso no físico no físico e incluso puede ser una creación de la mente de los hombres esto es viene de las doctrinas del filósofo alquimista Paracelso que se le cita por todas partes en la película es una constante en la película entonces Paracelso es el que se inventa un poco la teoría del cuerpo astral que lo llama Sideral y que lo que cuenta es que por ejemplo la enfermedad no es algo que exista realmente casi es una invención de las mentes si se juntan muchas mentes con una maldad o con una idea muy siniestra aquello es lo que es contagioso lo que se está haciendo no es contagiar ningún tipo de vacilo sino son las mentes las que se van perturbando y las que van creando esa ola terrible cosa que es como para pensarlo aunque parezca muy fuera de contexto científico me parece muy interesante y por eso quizá Luciano en Nosferatu muchas de las escenas son la terrible llegada de la enfermedad llega a Nosferatu pero llega con las ratas llega con la peste llega con la muerte llega con algo terrible para los humanos además hay un doble juego muy bonito que además está presente no solamente en la obra de Grau sino en la de Murnau de la doble lectura o sea si tú no te lo crees tienes otra lectura posible está simplemente contándote que las ratas llevan la peste cosa que todo el mundo sabe pero si tú crees que hay un otro lado te das cuenta que no son las ratas sino que hay un ente que es un ente astral que es Nosferatu que es el que se está propagando realmente por el pueblo y por eso se cita sin decirlo a Paracelso porque Paracelso decía que los médicos eran estúpidos él se metía con todos los médicos en su época decía que el único médico bueno era él por eso cogió el Paracelso mejor que Celso que era un pseudónimo y decía que los médicos decían algo estúpido que cuando venía una enfermedad había que cerrar puertas y ventanas sin darse cuenta de que realmente no tenía nada que ver porque las mentes atravesaban puertas y ventanas y entonces en la película hay un momento muy divertido que es bueno divertido para mí que es cuando llega la peste que los médicos dicen está la peste hay que cerrar todas las puertas y ventanas es un juego sobre Paracelso hay un momento muy bonito en la película que es al final cuando el vampiro mueve por la luz solar sale una especie de humadera blanca que tú dices y esto que pinta aquí bien pues Elif Arlevi que es un mago muy conocido y que da el maestro real de Grau escribe en su dogma y ritual de la alta magia que cuando se deshace un cuerpo astral cuando se mueve lo que deja es una especie de cortina de humo blanco con un fuerte olor de incienso todo tipo de códigos la historia resumidísima sería más o menos y bien conocida quizá por la mayoría una pareja recibe el encargo de que tiene que vender el muchacho una casa para ello tiene que ir a visitar ni más ni menos no al conde Drácula sino al conde Orlok que a mí me parece mucho más terrible tiene que cambiar el nombre luego hablaremos de los problemas que hubo con la familia de Drácula y entonces se da cuenta de que algo va mal el propio aspecto siniestro y terrible de este personaje esa cabeza esas garras gigantescas garras casi de animal esa vestimenta le recibe pasa unos días con él hacen la venta de la casa que será además justo enfrente de la casa donde ellos viven porque Nosferatu va a acudir a la tierra de esta pareja para apoderarse del alma y la sangre de una joven muy bella ¿qué ocurre? que cuando llega Nosferatu en un barco va en un ataúd con él van las ratas y las ratas desatan la peste en toda la población las imágenes del pueblo las imágenes de Nosferatu vagando en una calle que habéis vuelto a encontrar después de mucho tiempo de investigaciones los emplazamientos originales de Nosferatu ese vampiro terrorífico con su propio ataúd vagando por esos lugares solitarios esas ratas que salen del barco que dan un susto de verdad al marinero que las abre me decían hace poco que el nombre incluso del barco en Pusa que tiene que ver con los vampiros todo es un código tremendo el profano ve la película y empieza a ver códigos raros Nosferatu recibe cartas de una especie de alumno o de iniciado esas cartas están llenas de códigos todo esto toda esta historia de Drácula pero un poco deformada acaba con el sacrificio y la muerte del propio vampiro que llega a la ciudad y contamina con su enfermedad pero todo esto no sería posible sin una logia sin esa fraternita Saturni ¿cómo era la Alemania de aquella época Santiago? ¿qué sectas había? ¿era propicio el final de la guerra para la aparición del ocultismo alemán? bueno el que llegase a la Alemania de entreguerras y concretamente al Berlín de aquella época se iba a llevar una impresión muy curiosa una impresión que si alguno de nuestros oyentes tiene la curiosidad de profundizar en ella y de alguna forma vivirla en primera persona hay una novela del premio Nobel Germán Gess Demian que ese ambiente se describe con mucha exactitud y es que habían proliferado un montón de grupos esotéricos de sectas de logias de sociedades secretas que a una sociedad que curiosamente pasaba por ser la más racionalista la más civilizada de aquellos tiempos una cuna de ingenieros de científicos de filósofos de artistas pues toda esa sociedad había abrazado de alguna forma el esoterismo y el ocultismo estaba la sociedad la sociedad antroposófica de Rudolf Steiner que ya hemos hablado de ella pero había que tenía una inspiración digamoslo así más orientalista trajeron conceptos pues como como el tantra como el prana efectivamente también Steiner era un enamorado y probablemente uno de los mayores expertos en la figura de Goet que ha habido nunca y de hecho la sociedad antroposófica en la actualidad tiene una magnífica salud está extendida por todo el mundo y sigue y sigue existiendo había otros personajes como Teodor Reus que pasa por ser uno de los grandes ocultistas del siglo XX que funda la Oto la Ordo Templi Orientis fue una digamos refundación del templarismo el neotemplarismo una sociedad de corte también paramazónico de alguna forma Reus también hace una refundación de la Orden Illuminati de aquellos iluminados una mezcolanza impresionante en un país derrotado y donde las imágenes esas tan terribles tan tristes tan apocalípticas claro salen de ese sentimiento también me imagino claro pero digamos que eso era un sector luego había otro sector del que beberían más tarde los nazis que defendían un esoterismo ario un esoterismo germánico las sociedades Tull y Bril que fueron el fundamento esotérico del partido nazi también estaban ahí incluso había figuras entre comillas mediáticas en el mundo del Bodevil del cabaret de los espectáculos que se investían a sí mismos con poderes paranormales y que tenían grandes seguidores más Mecke y Hanusen que Hanusen fue posiblemente este se llamó el vidente de Hitler ¿no? sí era el mago de los guantes verdes le llamaban y era muy cercano al partido nazi que le permitían algunas extravagancias como el hecho de ser declaradamente homosexual en un entorno como era el nazi en el que esto no se veía precisamente bien y que fue asesinado en muy extrañas circunstancias parece ser que después de haber vaticinado entre otras cosas el incendio del Reichstag cosa que algunos nazis creyeron que había sido más que por sus poderes paranormales por alguna confidencia de los encargados de esa tarea que luego le echarían la culpa a los comunistas y sería fundamental a la hora de la subida al poder de los nazis era un ambiente una mezcolanza tremenda de creencias en el más allá un reino de taifas ¿no? y que lo impregnaba todo es decir antes hemos hablado de por ejemplo cinemos efectivamente pero los espectáculos teatrales y el cabalero eran muy populares pues hasta eso allí por ejemplo había espectáculos eróticos en los que se escenificaban escenas tántricas y se intentaba incluso todo ello pues revestir de aspectos ceremoniales desde misas negras hasta ceremonias paganas antiguas todo ese ambiente al final en todas las manifestaciones artísticas y casi sociales terminaba tocando ese esoterismo ¿no? ¿cómo fue el rodaje de Nosferatu y por qué luego surgió esa leyenda del aspecto extrañísimo terrible de Max Schreck Max Schreck es un actor del que poca información o había hasta ahora poca información y tú luciera en el libro por fin desvelas un poco la incógnita viendo que ese aspecto terrorífico es maquillaje evidentemente es que yo he llegado a escuchar que por eso quizá Nicolas Cage dice la película que Max el bueno de Max Schreck bordaba tanto su papel se metía tanto en la historia lo interpretaba de una forma brutal da mucho miedo da mucho miedo que creyeron que era un vampiro o se difundió esta leyenda urbana cinematográfica si se difundieron bastantes leyendas no solamente sobre esta sino en general sobre la obra de Murnau también se jugó mucho sobre las relaciones que podía tener con el esoterismo hay que tener en cuenta una cosa que es que como bien has dicho que existía la auto Grau había salido de la auto Cronley estaba metido por medio y había varias sectas alemanas que estaban en Estados Unidos y que jugaban un poco con este tipo de leyendas y con gente que había estado relacionado con ese mundo y Murnau desde luego había tenido una relación didactísima con el ocultismo y se veía con esta película entonces se jugó a montar leyendas sobre las relaciones de Murnau incluso su muerte que le había vaticinado le habían dicho claramente que iba a morir Murnau muere en un accidente automovilístico y hubo también un personaje que era Ulmer que era un director de cine muy conocido hizo muchas películas de serie B y alguna película magnífica como el gato negro que se llamaba Satanás y este decía sobre todo en Francia cuando ya en Estados Unidos prácticamente no podía hacer nada y entonces veía a todos los críticos de caer de cinema y tal que decía no, usted es un día importante y él se ponía muy contento y decía y no solo eso sino que además en Alemania estuve en todos los rodajes y entonces según él había estado desde Caligueria hasta Metrópolis había estado prácticamente en tres rodajes a la vez y él es quien difunde la idea de que es Recreo un vampiro y él de pronto cuenta que realmente no se sabía quién estaba debajo de ese maquillaje y decía claro porque en algunos momentos si era ese actor pero yo creo que hasta el propio Murnau si os fijáis hay momentos que sale en la película disfrazado porque claro era un actor de teatro de pronto se tenía que ir corriendo a Berlín a hacer teatro y mientras tanto como tenía el maquillaje se lo podían poner a cualquiera entonces no sabemos quién llegó hasta ahí debajo y entonces a partir de ahí la historia pues como siempre se va transformando de unos a otros y acabó pensándose bueno realmente es que no se sabía si había un actor debajo que era una leyenda impresionante para esta película leyenda que le debe impregnar mucho a Nicolas Cage una de las grandes estrellas de Hollywood que ha hecho todo tipo de que oye no hay más que Santi ver un poco las películas que ha producido o o o ha participado en ellas y son todas de ocultismo de misterio de terrestres de señales de alquimia de oparts objetos perdidos que le pasa a Nicolas Cage claro cuando yo leo el libro de Nosferatu de Luciano Berriatua ya me da algo cuando veo que su productora se llama Saturn exactamente igual que la fraternita Saturni de Alvin Grau y los creadores de Nosferatu conoces les conoces a ellos quieren que les asesores y por qué quieren volver a hablar tanto tiempo después de lo que pasó en ese rodaje por qué hombre yo pienso que de por sí es un rodaje fascinante y es un tema muy 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 bonito lo que pasa es que Nicolas Cage efectivamente digamos que estaba fascinado básicamente por la alquimia y la masonería entonces la masonería ten en cuenta que puede ser algo muy sencillito o puede estar ocultando claves alquímicas y es lo que mucha gente busca ahí y yo pienso que Nicolas Cage iba sobre todo en esa dirección de buscar qué trasfondos alquímicos y quizá lo que estaba buscando era un elixir de larga vida o algo por el estilo que es lo que se busca normalmente en la alquimia más que luego que Nicolas Cage lo conseguía con su productora entonces de pronto se mete en todo este mundo y tiene asesores y tiene amigos que están metidos en los círculos esotéricos y hace reuniones con gente por ejemplo todos los viernes en Hollywood a mí me yo estaba trabajando para su productora en esta película sin moverme a Madrid ellos venían a Madrid camino de Luxemburgo pasaban por mi casa entonces ahí les asesoraba son medios madre mía y luego se iban a Luxemburgo a rodar y entonces me decían pues porque no te vienes un día por Hollywood digo vale un día de estos no los viernes porque los viernes tenemos reuniones y va Klosowski de Rola por ejemplo que es un gran especialista y está Nicolás reuniones esotéricas de primer nivel digamos en Hollywood básicamente sí para hablar sobre alquimia el tema principal entonces bueno estos son los temas que a Nicolás Cage le fascinaban entonces yo pienso que en cuanto empezó a leer sobre que realmente esta es una es la primera película ocultista al pie de la letra quiero decir porque antes incluso ya había ocultistas como Evers que es una figura también importantísima dentro del ocultismo y que al año 13 antes de la guerra había hecho el expediente de Praga con contenidos ocultistas muy fuertes es donde aparecen las sombras por vez primera y tal pero realmente el personaje de Grau era fascinante en el sentido de que no se sabía casi nada de él y de pronto toma ya es el gran maestre de la fraternita Saturni yo creo que eso es lo que le volvió loco a Cage y montó su productora con el nombre Saturn que es además la revista de Grau que se llama Saturnosis el conocimiento de Saturno y a partir de ahí se metió de cabeza en este proyecto y no lo ha abandonado desde luego porque desde esa inmersión en la sombra del vampiro él ha continuado con ocultismo ocultismo misterio por cierto ¿dónde se rodó Nosferatu? ¿buscaron lugares con tradición vampírica realmente? Buscaron lugares sobre el problema de del rodaje de esta película es que fue un rodaje un poco cohibido o sea no había dinero entonces tenían ambiciones de hacer viajes más largos de llegar a otros puntos de llegar incluso hasta Turquía y sí buscaban lugares a los que no llegaban pero por ejemplo uno de los lugares que los asesinaba a Praga Praga claro imagino con uno del ocultismo claro porque era un lugar absolutamente mágico en el que Grau por ejemplo desde Praga escribe también publicidad para la película en la que dice que se ha encontrado con amigos de la guerra y que eran súper felices porque estaban en una posada en la que se iba Rodolfo II que era el emperador alquimista entonces bien en Praga en los alrededor de Praga incluso en la zona en la que se fueron a rodar los castillos lo que había era una gran tradición sobre la alquimia del esoterismo o sea que hasta los lugares donde está rodada esta película que son lugares muy especiales cuando uno los ve en la película impresionan esa carreta como de la muerte del criado de Nosferatu que va apareciendo con efectos de acelerado y de acelerado que son como unas novedades en fin que sorprenden hablamos del año 21 ¿cómo fue el eco en la gente? yo he oído que era claro es que si ahora impresiona ¿qué podía pasar en el año 21 en el público normal que veía este vampiro a través de la ventana extendiendo su garra o esa sombra con levita que iba subiendo por las escaleras? bien yo creo que si lograba un impacto sobre el espectador y creo que en ese sentido fue un éxito porque el impacto da sobre todo sobre el inconsciente quiere decir que por un lado había incluso escenas en las que había acelerados que lógicamente lo que se buscaba era lograr fotografiar lo invisible lo irreal entonces el negativo y todo eso es lo que no funcionaba tan bien incluso en algunos momentos se quitaron acelerados porque resultaron un poco como ridículos pero aún así la gente sale impactada ¿cuál es la escena que a ti más te impresiona de Nosferatu? la escena que más me sin duda alguna es la escena en la que ataca al final de la película Nosferatu a la chica y lo que hace es aprisionarla al corazón con su mano pero es la sombra de la mano lo que vemos es simplemente la sombra que aprisiona algo que no es visible que está por dentro y sin embargo ahí no está tampoco la mano de Nosferatu entonces ahí juegas con todo tipo de simbolismos es una fuerza interior es un cuerpo astral también puede ser una enfermedad es algo interno invisible y que curiosamente es impresionante como se puede hacer visible lo invisible entonces es una sombra creían que el cien era una última frontera en la segunda nos marchamos a Ecuador ha habido una serie de hallazgos ¿sabéis lo que son las chanchas o las cabezas reducidas? una investigación en vivo que aparecía en el suplemento crónica del mundo y que yo creo que es una de las noticias más espectaculares y terribles de los últimos tiempos vamos a estar allí pero dedicaremos unos minutos a resolver las preguntas de los oyentes a saber por ejemplo qué pasó con este mago con Alvin Grau qué fue de él se habló de perseguido por los nazis y qué fue de la propia película Nosferatu es cierto que la viuda de Bram Stoker autor de Drácula la persiguió la quemó prácticamente casi con sus propias manos para que no quedase una sola cinta de esa película ocultista se habló incluso Santi fíjate se habló de una batalla entre sectas la Golden Dawn de Bram Stoker y la fraternita Saturni dos sectas enfrentadas por una película en fin lo contamos ahora a la vuelta primero las noticias y luego seguimos con esta investigación en vivo